El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre ha puesto en marcha un servicio de registro telemático municipal que es pionero en la provincia. Se trata de una sede electrónica donde los ciudadanos pueden presentar por Internet sus escritos a cualquier hora del día o cualquier día de la semana y en cualquier momento del año, con la misma validez que si lo hicieran en la ventanilla del Ayuntamiento. El mecanismo requiere, eso sí, la utilización del DNI electrónico y el correspondiente lector conectado al ordenador para verificar los datos. El servicio se encuentra en la página sedelectronica.villanuevadelatorre.es, aunque hay que percatarse de añadir la letra S de seguro detrás del habitual protocolo inicial HTTP. A cada usuario se le genera un justificante en PDF con el número de registro asignado y el momento exacto de la presentación. Adicionalmente, en el documento se incorpora toda la información proporcionada en el formulario, así como el listado de ficheros adjuntados junto con su huella digital. Desde el Ayuntamiento aseguran que el nuevo registro telemático cumple con las máximas garantías de confidencialidad, autenticidad y privacidad requeridas en la ley. También han anunciado la próxima inauguración de un servicio de buzón de quejas y sugerencias a través del mismo portal y mediante el mismo sistema.